Nos encontramos en Sanguaré, una reserva natural ubicada en el Golfo de Morrosquillo, Sucre, en el corazón del Caribe colombiano. Un lugar con una incalculable riqueza natural, un paraíso de biodiversidad marina. Sanguaré, como lo definen sus propios fundadores, es un refugio de especies amenazadas por el deterioro de su hábitat. Un lugar dedicado a la investigación, la recuperación y la conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos. Lugares esenciales para el bienestar de todas las especies y el desarrollo sostenible del ser humano. Nosotros, un grupo de estudiantes de biología de la Universidad de Antioquia, llenos de entusiasmo y curiosidad, nos embarcaremos en un viaje que nos llevará a explorar los tesoros escondidos del mundo marino. Buenos días, estamos en la Reserva Natural Sanguaré, en el Golfo de Morrosquillo. Hoy vamos a hacer una salida en lancha hacia la isla Tintipán, pero antes vamos a poder apreciar algunos arrecifes que están cerca a estas islas que hacen parque del Parque Nacional, Islas del Rosario e Islas de San Bernardo. Ya dentro de la isla Tintipán vamos a ingresar a una de sus lagunas y poder apreciar una gran cantidad de invertebrados, como por ejemplo, medusas, tenóforos en el agua y en las raíces podemos apreciar estrellas de mar, bivalvos, ostras, nidarios, va a ser una inmersión y un esnorqueleo fascinante. Vamos a encontrar la mano derecha, una islita pequeña, se llama Cabruna, es una de las que está muy emocionada, ahí viven las aves marinas, las pequeretas, los cormoranes y algunos otros patos. Se la abuela, ya es decisión del capitán si se le vuelve por la gorra o no. No, no quiero decirlo. A veces hay maniobras que a él o le resulta difícil hacer, entonces por la gorra no va a arreglar. Y ahí viene José. ¡Muy nama! ¡Muy nama! ¡Muy nama! Música Y al aguacero camina, la gente sale a bañarse Y al aguacero camina, la gente sale a bañarse ¡Una! ¡Ahí! ¡Ahí! Cositas que vienen, cositas que van Y te vas al culo de esta tierra Solo vas a sumergirse unos cuantos metros Para darse cuenta de que bajo la superficie Existe un mundo fascinante y lleno de misterio Música El mundo de los invertebrados marinos Música Aquí se ve la estrella que presentan los erizos Entonces ahí están las diferentes placas Las placas ambulacrales, que son las de huequitos Y las placas interambulacrales, que son las de la mitad Entre las placas ambulacrales Esto ya se murió, seguramente hace rato Porque ya tiene algas pegadas Es muy sensible Ya está medio partido, pero está completo Entonces cuando se fragmenta esto Quedan pequeños pedacitos que Junto con muchas otras cosas Forman la arena de las placas Música 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 Desde los más diminutos Hasta los más colosales Estos organismos, a menudo ignorados Son esenciales para el equilibrio De los ecosistemas marinos Y para la salud de nuestro planeta Música 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 Esta laguna solamente recibe agua dulce Cuando llueve No hay un arroyo, no hay nada que le aporte agua dulce El recambio de agua de estas lagunas Nosotros tenemos estimado que es más o menos Entre el 15 y el 20% Eso hace que las condiciones sean muy específicas De estos ecosistemas El mangle que están viendo en los lados Es el rizopora mangle Mangle colorado Aquí estamos en un parque natural Pero todavía no hay Un manejo adecuado Para que zonas como estas Ojalá fueran No perturbadas por el ser humano Aquí se crea más del 75% del recurso pesquero Aquí entran calamares Entran cangrejos Absolutamente de todas las especies Que están en el mar A desovar Porque se quiere una productividad primaria muy alta De fitoplancton y zooplancton Y eso hace que Sea como la Salacuna Que sea como la guardería De toda esa fauna marina Música En un mundo afectado por la deforestación Las malas prácticas de turismo Y la pesca insostenible Se hace necesario Preservar y estudiar La biodiversidad Los biólogos jugamos un papel fundamental En la conservación de estos ecosistemas Estudiamos la biodiversidad marina Identificamos las amenazas Y desarrollamos estrategias Para protegerla Al tomar datos Y recolectar algunas muestras Podemos no solo identificar las amenazas Sino también Plantear soluciones Después de la labor de hoy De una recolección muy interesante En raíces de manglar Del Golfo de Morrosquillo En este momento Que son las 12 y media de la noche Todavía estamos procesando todo el material Tenemos poliquetos Bivalvos Crustáceos Hasta Procesamos Unos cráneos De unos peces Y pudimos encontrar Unos parásitos En las branquias Entonces Ha sido una noche muy productiva Con un montón de invertebrados Las salidas de campo Son una herramienta invaluable Para nuestra formación Como estudiantes de biología Nos permiten experimentar La naturaleza de primera mano Desarrollar habilidades de investigación Y comprender la importancia De la conservación Asimismo Nos conectan Y nos entrelazan Con las comunidades locales Sal de Epson Sal de Inglaterra Finalmente Todo nos lleva a reflexionar ¿Por qué vale la pena Realizar Todos estos esfuerzos? De parte de nosotros Se puede ofrecer Un montón de justificaciones Para que Al menos Se Despabilen Los que toman decisiones Esto es lo que hay ahí Esto es lo que puede desaparecer Y esto es Lo que debemos Mantener Porque Esta es la estructura Primordial De todos los recursos Que van a Servir Al humano Como por ejemplo El recurso pesquero Si no hay recurso pesquero Es porque desaparece Toda esa estructura Nosotros podemos ofrecer Que se reconozca Esa estructura Y se Evalúe Y se valorice Para que así Todo esto que ustedes Aprenden En ecología Por ejemplo Especie Sombrilla Especie Bandera Todo este grupo De Tipos de especies Que se maneja Para justificar Los planes de manejo Ahí es donde Entran huevos Pero Como siempre les digo No hay Un buen Trabajo ecológico Sin una Buena identificación De las especies Sin una identificación Y estimación De la biodiversidad ¿Sí? Y ese es el punto Fundamental De la ecología Y ahí para arriba Se va formando El castillo No de Naipes Sino Con unas bases Mejuelas ¿Sí? A Bencon Llegan muchos estudiantes También de De universidades Hacer estudios Y siempre es el mismo La misma problemática Que todos los conocimientos Que Que hay Y cómo transmitirlo A la comunidad Y ese es Súper importante Pero es muy difícil Por ejemplo Aquí hace dos meses Se organizó Una socialización De un proyecto Había como tres personas De la comunidad Que estaban aquí La gente De Rincon Están enfocadas En el desarrollo Del turismo La gente sabe Que hay que proteger Los ecosistemas Pero La gente vive Del día cotidiano Del día a día Y más que todo Están enfocados Al desarrollo Del turismo Para mí La palabra básica En el trabajo Con comunidades Es el sentido O sea La comunidad La conservación La restauración Le hace sentido Ese proyecto Tiene futuro Si no le hace sentido No tiene futuro Y el sentido Es un tema político Económico Cultural Comunitario Y eso es a lo que Hay que apuntarle Lo que hacemos Nosotros Es trabajar Con los niños Para el tema De talleres De educación Ambiental Pero Ahí Es muy difícil No hay mucha Cohesión Entre las organizaciones También Que hay en el pueblo Y Si hay muchos Desáfiles Aquí el tema Es muy complejo Porque la parte Política está Tenaz La parte cultural Lo que decía Mano Es tenaz Es como Yo vivo el día a día Pensando Nada en el futuro Si no todo en el presente Entonces Esa construcción De sentido Se vuelve Una cosa tenaz Pero hay que buscar La forma La corporación María Mulata Una generación Anterior Que estaba Participando En muchos talleres Pues ahora Son amigos Míos Como Tres Treinta años Y ellos Si O sea Se nota Que ellos Están más Conscientes De esto Ahora Con los Las nuevas Generaciones La verdad No sé O sea Ojalá Pero No No sé Con La experiencia De la otra Generación Y ahora Sí Dio fruto Pero Ahora Con los nuevos Bueno Ojalá Sí La biodiversidad Marina Es un regalo Invaluable Que debemos De proteger Cada especie Cada individuo Juega un papel Vital En el equilibrio Del ecosistema Es nuestra Responsabilidad Como sociedad Cuidar estos Ecosistemas Frágiles Y asegurar Que sus tesoros Permanezcan Están intactos Por muchos Años Más . . . . . ¡Suscríbete al canal!